Música Hombre da un arco la pieza y acciones formales Manuel trae registro Nunca habla de lo que puede Menos lo que tiene Y así es desde niño Qué bonito estilo Siempre anda muy bien peinado Y aunque no haya fiesta Se viste bien fino Mujeres de todos lados Cuantas se aguantaron Llevártelo al nido Era buen partido Casi la sacaba tarde Aquel fuerte agarre y se jaló mi sobrino No me atengo a pistoleros Algunos se traban Si está recio el tiro Pregúntale al cadenero Si acaso a mi súper le temo el gatillo Quedó sin ni un tiro Ya estuvo que el hombre bueno seamos de esas lacras el plato servido Los invito a traer con queso Si vieran que recio corre un sicario herido Hasta gritan auxilio Nada más con mi familia y un cuacón que baile bien contento que ando Los lujos son pa' los pobres Los lujos son pa' los pobres que sin cosas caras se sienten pa' abajo Mi persona es lo caro Manuelito es calladito Se pinta solito y no le juega al bravo Más bien le dice a su gente No se confíe en mucho Porque a veces fallo En los terrenos del tigre Yo aquí vivo libre Y extraño mi rancho Mi león guanajuato 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 Gracias por ver el video